saluditos saluditos gordiales aquí continuamos con la familia de doña ángela por ahí tenemos a emerson a vida y el víctor aquí los estamos entrevistando estamos conociendo de cerca sus necesidades sus situaciones que ellos pasan atraviesan y nosotros que estamos recabando la información por acá a doña ángela entonces me dice la vida no es fácil por momentos no tiene que caminar retirado para trabajar para ganarse el pan de cada día para uno y para los hijos por eso no pasa tan bien la vida como algo trasperso cuál es su sueño usted tiene ya tres niños bueno lo que yo veo acá son tres niños bonitos está la bebé sí entonces usted usted cuál es cuál es su sueño cuando usted vea a sus muchachitos vea a sus niños aquí qué pasa por su mente que sueña mis hijas unas muchachas pues tal vez una secretaria un doctor claro es lo que usted es lo que usted quisiera usted se los imagina ya grandes profesionales profesionales que le vaya muy bien en la vida pero como no puede uno si tal es el estudio a los hijos de uno más como uno eva pobre que no tiene uno se siente se siente como una impotencia y lo que necesitan sí correcto correcto que tiene compañero uno pero como el trabajo no alcanza lo que él ganaba para el estado por supuesto pero pero eso no quiere decir que usted no sueño o sea que usted no no tenga mi sueño grande pues para él claro pero como no puedo darle el sueño que yo sueño a mis hijos va así que no los puedo dar porque ya tengo dos hijas solteritas ya se me fueron porque no les pude dar el estudio que ellas querían como yo no puedo va con el trabajo que él tiene ni yo porque yo no trabajo con mi ventecita paso o sea usted dice no trabajo pero sale a vender si pues si yo no salgo hoy va porque tengo a mi niña que cuidar el que me ayuda es mi hijo mayorcito que tengo aquí ajá él es el que me ayuda con mis compañeros de vida no porque yo quisiera salir a vender yo hoy va como antes salía antes salía yo a vender porque lo tenía el más chiquito sí pero eso significa que en un futuro cercano va a volver a salir sí pues sí sí tengo que salir yo porque yo soy la mamá de ellos va claro no sólo ellos van a andar así como otros niños va que ahí andan más mejor que ellos va así quisieran andar ellos pero como uno no puede darle como el trabajo que uno tiene no no alcanza para darles eso que ellos quieren sí correcto sí no porque mi sueño es grande va como que no quisiera darles el sueño que yo sueño ajá pero como no puedo no podemos bien dicho aquí en este hogar ya está haciendo no y que le gustaría hacer para para lograr ese sueño para lograr esa meta que le gustaría hacer tal vez no no puede hacerlo por el momento pero que le gustaría hacer a usted pues así con mi trabajo no alcanzo no pero que le gustaría que le gustaría hacer pues como no no quisiera hacer un trabajo y ganarlo más que ganar como tener un empleo formal por ejemplo tener un empleo que le saliera un trabajo ajá por eso no como que no quisiera uno ser tener un trabajito así para darle el estudio a los hijos por supuesto por supuesto bueno entonces estamos estamos entrevistando a doña Ángela de neta que nos nos comenta verdad la situación que vive la situación que enfrenta Dinita, por ahí la perdíamos Ajá Pues Son muchas las necesidades que tiene esta familia Son muchas las necesidades, así es Son muchas las Las situaciones que te enfrentan Que pasan, por aquí tenemos El gran Emerson Ajá, Abigail, y usted ¿Qué pasó, Abigail? Me sonríe, Abigail Por ahí tenemos A Víctor a contraluz Y la dama de las buenas noticias Un poco a contraluz también Entonces Dinita, usted, bueno Le quiero preguntar a usted, niña Angela ¿Usted qué siente cuando una persona Tal vez que no la conoce De manera directa Pero ha visto sus videos Y de repente esa persona dice Yo quiero ayudar, quiero contribuir en algo Con la familia, ¿qué siente usted? Ah, pues sí, una alegría porque los ayudan Ajá Ya cuando nos vienen a decir que Nos han, traen una ayuda Pues nos sentimos felices Se siente bien Muy bien, entonces Su sueño es, me dice Tener un empleo formal Sí, pues sí Que le saliera un trabajito Sí, pues sí Como de qué podría trabajar usted Por si alguien la escucha Por si alguien la ve Como de qué le gustaría trabajar Pues ahí no sé yo Porque Se han dicho Nunca he trabajado Porque mis padres No me dejaron trabajar Nunca he trabajado Pero puede cocinar ¿Qué puede hacer? O sea, imagínese Si le sale un empleo formal Pues lavada Ajá En casa Así Ajá Sí, porque Lo más que Puede limpiar casas Por ejemplo Sí Ajá Ajá Eso contéstame Porque si me dicen No sé Entonces Imagínese Ya se ha ido hasta San Salvador A limpiar casas Ajá Que él me dice Pues no vaya Como no tengo que ir Porque lo necesitamos Ajá Por eso O sea, sí puede hacer eso Entonces Sí Sí Puede cocinar Sí Ah, muy bien Sí Perfecto Bueno, entonces Aquí estamos a contraluz Dinita Creo que tendríamos que ubicarnos Tendrían que ubicarse ustedes Por este lado Bueno, vamos Un perrito Sí Ya, ya se se paga Un perrito Solo a la izquierda Rechi Bueno Aquí estamos entrevistando A doña Ángela Coménteme Dinita Eh, pues Continuando con nuestra amiga Jocelyn Álvarez Jocelyn Álvarez Que se ha convertido En un ángel Mira Ajá Dijo que también le dejáramos A Víctor Treinta dólares En efectivo Para lo que lo necesita Vaya Si gusta No sé Si le ayuda con la nenita A usted A él Para que pueda recibir El dinerito Bueno, ya lo recibió ¿Verdad? Sí Gracias Gracias Muy amable Vaya Víctor ¿Tú le quieres decir algo A la persona que te está mandando? Mira, mira Qué regalo te manda Guau A víveres Más 30 dólares Ella misma Te mandó los víveres Y ahora te está mandando 30 dólares Para ti y tu familia ¿Le quieres decir unas palabras? Que gracias Que gracias Ella la va a bendecir Emerson ¿Tú le quieres sonreír? Vaya, sonríele Se me escondió Se me escondió Se me escondió La sonrisa Ahí la está dejando Se me volvió a esconder Bueno Entonces Usted le quiere decir unas palabras A esta A esta jovencita Que comparte pues Con su familia Con usted Lo que ahora Se encuentran recibiendo Pues sí Que muchas gracias Que Dios la va a bendecir Por lo que nos manda Porque esa es una ayuda Para nosotros Lo que ella nos manda Pues Que Dios la bendiga Pues En gran manera Bendiciones para ella Porque ¿Cuánto tiempo Tendrían que trabajar Tendrían que trabajar Ustedes Para Para ganar 30 dólares? Pues Para ganar 30 dólares Son como 3 días Que tenemos que Trabajar Sí Para ganar 30 dólares Por lo menos ¿Verdad? Sí Dinero que no se mira Porque lo van gastando En la comida Lo van gastando ¿Cuántas personas Viven En este Bajo este techo? Son 6 personas 6 personas Quiere decir Que estarían ganando Un promedio De 10 dólares Al día ¿No? Más o menos Si usted me dice Que en 3 Ganan 30 Entonces Estarían ganando 10 dólares diarios Entre 6 personas ¿Cuánto es eso? 1.50 Sí Para 1.50 Para Para cada persona Tienen que vivir Con eso Ajá Entonces Por ejemplo Y si no salen En el caso de Víctor El día que él no puede salir O algo No perciben esos 10 dólares Sí Efectivamente Es bien complicado Pues porque Son varios en la familia Hay niños que Tienen que comer Todos los días Bueno todos ¿Verdad? Los niños Bueno Tenemos una bebita Me imagino que todavía Está con la etapa De lactancia Así que Ella tiene un año O tres meses Así las cosas ¿Conoce ya? Ruth No Esta es la realidad De El Salvador Dinita Más allá De las opiniones Políticas De lo que se diga Es lo que se vive aquí Y nosotros lo reflejamos Tal cual Aquí tenemos a Abigail Ahí tenemos a Emerson Ahí está Víctor Que ya le toca Enfrentar la vida Como si fuera El hombrecito De la familia Así es Así lo conoce Correcto Y nosotros Vamos a regresar En breve Con más Y mucho más Dándole las gracias A nuestra amiga Jocelyn Álvarez Por esta gran bendición Para esta familia Que Dios la multiplique Gracias Jocelyn Volvemos en breve Con más Hasta luego niña Adiós Saludos Bendiciones Me vas a decir adiós Sí Adiós 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 Hoy sí Me vas a sonreír Adiós Adiós Salud Salud Ahí está el hermanito Que se siente protegido Por el mayor Volvemos Hasta pronto